Y nunca te equivoques ni te eches mentiras Recuerda arriba está un Dios que todo lo ve Por mucho poder que en la tierra tu consigas Recuerda aquí se queda si es que no lo crees No brilles a tu hermano por ti tienes más No olvides quien fue quien te ayudó en el pasado Pa' que digas ahora que tu no necesitas de mi Que yo más bien de ti Que yo más bien de ti Porque ya tu estas borrado Enriqueza y poder y eso a ti te hace muy feliz Pero se te olvidó Pero se te olvidó Quien te ayudó en el pasado Aunque hoy estés arriba también puedes caer Los árboles rotosos quieren ser derribados No comilles a nadie porque hoy tienes poder Yo he visto derrumbarse cerros muy bien plantados Si necesitas mi mano, mi mano te doy Yo no paso pregonar, no tengo más que tú Si necesitas mi mano, mi mano te doy Yo no paso pregonar, no tengo más que tú El buen orgullo de un ser es tener de virtud De ayudar en silencio y no andar pregonando Yo tengo más que tú Yo tengo más que tú y tú no tienes nada Es lo que a cada instante pasas tú diciendo Tan solo te recuerdo tu gata y tu fama Aquí se va a quedar Porque en el cementerio todos somos iguales El orgullo más grande que puede dejar Uno, no andar humillando a nadie por las calles Si necesitas mi mano, mi mano te doy Yo no paso pregonar, no tengo más que tú Si necesitas mi mano, mi mano te doy Yo no paso pregonar, no tengo más que tú El buen orgullo de un ser es tener de virtud De ayudar en silencio y no andar pregonando Yo tengo más que tú y tú no tienes nada Es lo que a cada instante pasas tú diciendo Tan solo te recuerdo tu plata y tu fama Aquí se va a quedar Aquí se va a quedar Porque en el cementerio todos somos iguales El orgullo más grande que puede dejar Uno, no andar humillando a nadie por las calles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina